Escucha, no todos los días en la vida uno tiene la oportunidad de venir a un restaurante donde hay una carta que tú no entiendes, tú no la entiendes, yo creo que tú entiendas esto, tú lees la carta, te quieres hacer el fino, vienes con tu mujer, la quieres impresionar y tú dices, wow, qué miedo. Y tienes la opción de que la persona que llega al restaurante diga, espérate que te voy a llamar al chef, y el chef venga con un kimono y tú digas, pero para qué me llamo el chef, si el chef es achinado, seguro va a ser asiático y yo no lo voy a entender, y el chef te habla en español, y yo te lo quiero presentar. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Este tenés hot truffle, torchado con mantequilla y black truffle, aquí tenés especiales, roles de casa, se llaman pepper tuna, tiene tuna, alta, cima con tuna, torchado con salsa de Buenos Aires, así que te espero aquí en Pepperfish Sprinkles. Hoy recomiendo, además que la atención es de primera, que es una maravilla, que es un lugar bello que te quiero enseñar, pues tienes que venir y además a una mujer como esta. Papi, me encantan los edemames de este lugar. ¿Ves cómo lo he hecho a perder todo? Maestro, gracias. Gracias a ti. Es una maravilla. Buenas noches. Le invito, si estás suscrito a Univista TV, pues que mire el link que está aquí abajo y que conozca este maravilloso lugar. Tiene una comida de primera. No se lo pierdan.